6.40 horas aproximadamente en la rotonda ubicada camino a Rawson sobre ruta 7 a la altura de la Chacra 101 de esta ciudad. Un vehículo Chevrolet Corsa tipo wagon se dirigía con dirección al este, es decir, como en dirección a Rawson y por circunstancias que se tratan de establecer perdió el control al salir de esta rotonda yendo a parar fuera de la calzada y como consecuencia de que allí hay un montículo se despistó seriamente y dio vueltas sobre sí mismo yendo a parar concretamente al interior de la Chacra 101 previo a cortar parte del alambrado sufriendo daños de consideración. Sus dos ocupantes, el conductor de 35 años de edad y el acompañante de 44 años de edad, ambos de Rawson, no sufrieron lesiones no obstante concurrió al lugar la ambulancia local, se negaron a ser atendidos por lo cual en definitiva se trata de un accidente sin lesionados y el vehículo fue entregado a su propietario. Igualmente se está haciendo custodia del vehículo porque quedó allí en la zona. Por el momento hasta tanto recupere o mejor dicho pueda retirar el automotor de ese lugar queda la custodia policial en el resguardo del bien. La ambulancia acudió al lugar. Concurrió, perdón, preventivamente, no obstante le decía que se negaron a ser atendidos por lo cual no presentaban lesiones en su humanidad. Perdió el control del vehículo al salir de la rotonda. Al salir de la rotonda perdió el control como usted mencionaba, primero yendo hacia el lado izquierdo, al lado del conductor, hacia el sector este de la calzada, realiza una maniobra brusca girando hacia el lado opuesto y se despista fuera de la calzada hasta llegar al punto de quedar al interior de la chacra. Perdió el control del vehículo al salir de la calle. ¿verdad? Sólo estoy notando los carbón parientes. El ayudarlo es el computeimiento de las 1.2. o usarlo en lauelta de las 5, 2 ma querías y avoirlas las más ocara y emphasado en el esfuerzo del objetivo del vehículo. OliviaMinirePort, suminencemos al agua.